La mañana de hoy, una mañana que se ha tornado de temprano, ligeramente lluviosa, una panorámica de cómo luce el templo ya para lo que será el aniversario calentamiento de la tribuna. Acá tenemos de este lado el afiche que nos ha identificado gracias al diseño de Eduardo Leonardo Guzmán, hijo de Esterlinda, el conocido Eduardo Guzmán, destacado locutor nacional e internacional. Así estamos luciendo, hemos estado ultimando los últimos detalles hoy día de la independencia nacional. ¡Qué linda, qué hermosa se ve nuestra bandera terricolor! Señor, bienvenido al Espíritu Santo, la única bandera, señores. ¡Qué precio capital tiene Dios, patria y libertad! En el centro, la Santa Biblia, Libro de San Juan, capítulo 8, verso 32. Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahí está uno de nuestros bajantes. Damos gloria a Dios. Aquí tenemos la panorámica de cómo está dentro del protocolo sanitario distribuida a las sillas para esta extraordinaria tarde a las 2.22 o 2.32 de la tarde. Aquí vamos observando, bien nublado está, bien nublado está. Aquí podrán ustedes ver, acaban de ser instaladas en la mañana de hoy las carpas para habilitar más. Aquí están los sobres con los que se estarán concursando, incluyendo el pago de la factura de la energía eléctrica a tres pastores. Estaremos regalando. Damos gloria a Dios por el trabajo del protocolo sanitario. Aquí está todo lo que tiene que ver con parte de ese trabajo, el termómetro. Aquí verán la parte frontal que hemos habilitado, gracias al Salón Mayra, para matrimonio, eventos. Recuérdenlo, están en la calle La Cruz, casi esquina media. Estas galpas se habilitaron hace unos instantes. Bueno, y está todo listo, todo preparado. Pero aquí está el Teniente Rafael Hidalgo, que ha estado activo. Bueno, aquí está el bajante que nos identifica a la tribuna. Siempre lo viernes santo en el Estadio Julián Javier, pero ahora por el COVID vaya usted a ver. Muy activo, trabajando, William Tejada. Gloria a Dios. Todo listo, William. Nos gozaremos esta tarde y nos alegraremos en el Señor. Con agua, con sol. Alabaremos al Señor. Calentamiento del 34 aniversario de la tribuna evangélica. 32, ya le sumó 2, 34. Eso es. Es lo que viene. 32 aniversario de la tribuna evangélica. Bueno, y ya adelanto, señores, adelanto que la celebración oficial, cuando viene nuestro pastor evangelista Juan Landrón desde los Estados Unidos, será el Viernes Santo, día 2 de abril. Estaremos tomando como escenario, gracias al pastor Arizmendi González, con toda la gentileza, todo el amor, nos ha cedido el templo, el templo de la calle Salomé Oreña número 109 de la Asamblea de Dios. Hoy tendremos al pastor evangelista Federico Moreta. El día viernes santo estará con nosotros la agrupación Luz en medio de las tinieblas de la olímpica ciudad de La Vega. Así que damos gloria a Dios. Yo creo que este vistazo general que hemos tenido resulta interesante. Damos la gloria a Dios, gracias por todo lo que ofrendan, por todo lo que son solidarios con el ministerio. Son incansables apoyándonos, dándonos la mano amiga. Ya reitero, aquí están alcancías que estaremos entregando. Tienen el distanciamiento de un año para ser entregadas y la moneda que usted guste echar para apoyarnos en la diversidad del ministerio. Así que señores, desde la iglesia Jehová Justicia Nuestra, me gustaría venir a la parte frontal para ver si tenemos todavía una idea más completa de dónde está ubicado el templo, calle Castillo número 117. Esto es una esquina antes, después, perdón, esquina y media del Liceo Viejo o Liceo Eugenio Cruz Almanza. Notarán, aquí hay un parquecito, miren lo fácil que es llegar acá, ahí debajo, una esquina y media, una esquina, una esquina del Liceo Cruz Eugenio Almanza. Ahí ven la farmacia universal y ahí está el templo para esta actividad en la tarde de hoy. Así que todo listo con agua o con sol, alabaremos al Señor. Castillo número 117, la gloria es de Dios.